Para ver reproducciones, si, estás acabando, oye, vamos He pasado tanto tiempo, mira, pero el tiempo pasa y cura, las heridas Yo no sé qué está pasando con tu vida, que te veo sufriendo, analiza, por favor, analiza Sé que la funda te golpeó y me golpeó, amiga, pero escúchame por favor, amiga Yo te lo pido por Dios, analízalo por favor, piénsalo, es lo mejor Amiga, yo amiga, amiga, amiga Amiga por favor te lo pido, analízalo, piénsalo Es lo mejor Piénsalo, es lo mejor Mamá, te pido que no dejes por Dios, la vida es una sola y hay que vivirla Todo tiene su proceso, todo tiene su razón Por eso, por favor, te lo pido, déjalo, analízalo, piénsalo, es lo mejor Por eso, mándalo por ahí Bótalo 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 por ahí